Música En Buenos Aires se realizó la decimoprimera edición del Congreso Internacional en Innovación Informática y Tecnológica, un espacio para el debate sobre la tecnología, donde se presentaron robots de diversos tipos y además un simulador de aviones. Música ¿De qué se trata exactamente este servicio de simulación o el simulador que hay aquí? El simulador es una experiencia académica y lo que estamos justamente mostrando ahora es un trabajo realizado por los chicos de la carrera. En realidad nació como un experimento, casi como una broma, como un trabajo en parte de la clase. El remate de esta historia es que los chicos ahora tienen la intención de formalizar este producto para crear una empresa y empezar a dar servicios de simulación en el mercado argentino. Vamos a probarlo entonces. Ahí está. Por las dudas pónganse el paracaídas porque no sabemos qué puede llegar a suceder, pero vamos a probar este simulador de avión. Es simple. Una vez que alcanzamos una velocidad de 60 nudos, tiramos el volante hacia atrás y si todo sale bien, tendríamos que estar ya volando y disfrutando del viaje. Perfecto. Bueno, esperemos no convertirnos en el vuelo 815 de los... Vamos. Y si no... Y si no, bueno. Fue una buena serie. Solamente tengo que tenerlo así y algo más. Ahí despega. Vamos. Un vuelo para el despegue fue... Vas para arriba. Yo me estaría torciendo bastante el avión. Pero todavía no nos morimos. Eso es importante. Lo importante es que seguimos para adelante y seguimos por adelante. Ok. Veremos cuando se bajen los pasajeros y se quejan mucho de los chichones. Si no, quizás potren una carrera. Se usan muchísimo, sobre todo para crear contextos difíciles de recrear en la vida natural o por lo menos que llevan algún tipo de peligro asociado. Basándonos en esa idea, tratamos de crear un pequeño simulador, porque obviamente es un desarrollo hecho por los chicos en un tiempo muy corto. Y en este caso puntual, lo que hicieron los alumnos, los comportamientos físicos que tiene el avión en un contexto, en este caso, bastante tranquilo, porque es un día despejado. Pero obviamente la intención en el futuro es empezar a agregarle a este producto situaciones un poquito más dramáticas para que el simulador sea todavía mucho más real en este efecto de modelo para entrenamiento y un mix entre entrenamiento y diversión. Estar ahora como vuela un cuadricóptero, eso lo vamos a controlar desde un celular. Ese cuadricóptero nosotros lo utilizamos para hacer una investigación sobre el procesamiento de imágenes en tiempo real. Investigamos constantemente a las nuevas generaciones de que están metidos dentro de la computadora, que su mundo, su juego es absolutamente digital, que sus relaciones sociales pasan por Facebook, por los juegos en red, etc. Y no le ofrecemos algo que sea demasiado atractivo para competir contra esto. Entonces consideramos que trabajar con estos materiales, volvemos a tener este espíritu del carrito con rulemanes, de la muñeca, de la casita armada con material, dentro de la escuela, de una forma sumamente motivadora, que los chicos sienten que es significativo y de vanguardia, digamos que es presente y futuro. Tenemos otro robot, que es el mismo robot que tenemos en el escenario. Es el moderador de nuestro bloque. O sea, el moderador es un robot. Uno de los moderadores es el robot, sí. ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama? No sé, le podemos preguntar. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Whitebot. Un saludo grande para toda Ciudad Abierta. Gracias por haber venido.